el viol la montaña la niña del cuento mar tú nada nada vas mar el mar la o el abuelito del rezar yo quiero quiero la niña va a rezar por la reina el oso miel no sabe intentar intentar el rey quiere intentar bailar la oveja negra oveja nosotros nos íbamos montaña nosotros nos tocábamos música las ovejas ovejas tocaba violines violín lago el mar y las hermoso montañas hermoso yo tocaba tocaba el violín la ovejas la la espécie las las Gracias por ver el video